Bueno, es un placer, estoy muy contenta de estar acá hoy, porque va a ser una charla de intercambio, así como comentaba Carla. Es un momento de reflexión, es un momento de intercambio. Muchas cosas de las que yo puedo saber, si es para pasar. Ah, buenísimo. Y con el cariño, si querés señalar algo, con el cariño. Perfecto. Gracias. La idea de hoy es poder compartir conocimientos, porque puede ser que muchos de ustedes ya sepan algunas cosas, y puede ser que yo sepa otras. Y así es el intercambio que tiene que ver la sostenibilidad. No es que, esto es una facilitación de información, y la idea también es eso, que sea dinámica. La charla va a estar compuesta por tres partes. La presentación de hábito en sí, como qué es lo que hacemos. El problema, vamos a ver algunas imágenes y algunos ejemplos, bueno, de por qué estamos acá hoy. Y la solución, y vamos a enfocarnos en los materiales que traje algunos, y ahí es donde van a surgir quizás algunas dudas, este es el foco en donde más aparecen algunas cuestiones. Entonces, bueno, la idea es esa, poder compartir, y levantar la mano, bueno, que se dé lo que se tenga que dar. La verdad que esa es una oportunidad, como les decía, de poder reflexionar. La idea de hoy es que nos llevemos información para poder trasladar también a otras personas, a mis amigos, a familia, amigos, ¿sí? Bien, entonces vamos a pasar por un repaso de qué es hábito, como comentaba Carla recién, acciones por el bien de todos, es el nombre de hábito, y tiene que ver con esto del hábito, ¿no? Se dice que un hábito lo llevamos a cabo, lo empezamos a incorporar luego de 21 días. Que es un poco lo que nos puede llegar a pasar en frente de estos tachos, o de estos recipientes. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque estamos acostumbrados a tirar solamente al negro, que es este que está acá, los residuos. Entonces, bueno, la idea es poder ir incorporando de a poco, sin que esto sea una, bueno, puede pasar de que no se pueden dar todas las batallas juntas también, y a veces nos puede traer frustraciones, porque no lo sabemos, y bueno, lo vamos a ir incorporando de a poco. Hábitos es una organización, como dice ahí abajo, que es una empresa B certificada, para los que no saben, una empresa B es una empresa que tiene un fin social, es una certificación internacional, lo cual ahora vamos a ver también por qué, además de ambiental, también tiene un propósito social. Así como para, a modo de esquema de repaso, son generadores ustedes, instituciones, hogares, en este caso, bueno, también empresas y organizaciones, tanto del ámbito público como privado, tienen sus tachos, sus recipientes en los lugares, y generan estos materiales, ¿no? Y ahí es donde ustedes lo que van a hacer es clasificar. Hay un término que está bueno ver, que es clasificar y reciclar. En este caso, los que reciclan son las plantas que se encargan de hacer el reciclaje. Lo que ustedes van a hacer acá es poner, disponer en los tachos, entonces hay una clasificación, es donde yo elijo ponerlo de un lado y del otro. Esos son términos nuevos para, a veces decimos, yo reciclo, en realidad lo que yo estoy haciendo es clasificando. Estos materiales se trasladan a nuestro lugar de acopio, en hábito, que se encuentra en Valle de Ordóñez, cerca del mercado modelo. Si algún día pueden organizar para ir, estaría bueno, porque es un momento donde se puede visibilizar, exacto, todos los materiales enfardados. Y luego de ahí nosotros lo que hacemos es reclasificar lo que ustedes ya clasificaron y lo enviamos directamente a las plantas de reciclaje, compostaje industrial en este caso, o de relleno sanitario, que es Felipe Cardoso, que es donde va el negro. Bien, así es como se ve la planta, esto es una porción, se enfardan y se reclasifican, y se separan por materiales para llevarlos a nuestros aliados, que son diferentes, ¿no? Entonces la idea, nuestra idea también es, nuestro propósito es logístico. ¿Por qué es logístico? Porque nosotros lo que hacemos es recuperar todos los materiales y nos encargamos de redireccionarlos. En el caso de, ustedes estaban trabajando con repapel, me comentaba Carla, ahí es un solo, una sola, digamos, un solo material. Entonces, bueno, lo que están haciendo ustedes acá es ampliar esa gama de materiales para recuperarlo, lo cual también es muy positivo. Dentro del equipo de trabajo en hábito, contamos con clasificadores que estuvieron trabajando en la calle, como sabemos muchos, la clasificación es un trabajo indigno, mucha gente trabajando en la calle o carriendo caballos, o en la usina de Felipe Cardoso, y la posibilidad de que se incorporen a un trabajo, que tengan un trabajo en blanco, es parte también de este propósito social que les comentaba anteriormente. Entonces, cuanto más seamos también, hay un mercado, son oportunidades, es oportunidad de trabajo también para personas que hoy lo están haciendo y que saben un montón de clasificación, porque lamentablemente estuvieron trabajando de niños, de niñas en la calle. La verdad que después tenemos un videíto que les puedo pasar, que son seis minutos como para ir de casa a vuelta, ida y vuelta en el viaje, porque es del día del clasificador, que cuentan de primera mano cómo es y cómo fue también nuestra experiencia. Entonces, parte de nuestro propósito también es incorporarlos a nuestro equipo de trabajo. Bien, vamos a ir haciendo un repaso global, como para saber en qué contexto estamos a nivel ambiental, a nivel social también. No sé si saben los objetivos de desarrollo sostenible que se están dando a nivel internacional. En el 2015 se firmaron 17 objetivos en la ONU, en el marco de la ONU. Es un objetivo bastante, son 17 objetivos bastante ambiciosos, porque hasta para el 2030, la idea es poder mitigar el cambio climático. En esto estamos todos, Uruguay, o sea, en cuanto al Estado, empresas privadas, organizaciones, infines de lucro, son, si no, los más ambiciosos objetivos que nos hemos planteado a nivel mundial. Entonces, remarcando acá, nosotros trabajamos con seis de estos objetivos, entonces, en el caso de que ustedes estén trabajando, ustedes están trabajando con nosotros, es como una cadena, empezamos a que ustedes trabajen con nosotros y así se genera esta cadena dentro de la economía, que es lo que necesitamos para poder mitigar hasta el 2030 el cambio climático. La verdad que, bueno, estamos ya con la soga al cuello a nivel ambiental y en muchos otros aspectos también, no solo la ambiental, pero este es el foco en el que vamos a hacer, así que ustedes también son parte ya de estos objetivos, para que sepan como el marco mundial en el que estamos, ¿no? Y vamos a citarnos en el problema, que es, en este caso, como verán acá, la usina de Felipe Cardoso, el 75% de lo que estamos enterrando se puede reciclar o compostar. Es un número muy grande en el que ustedes van a empezar ya a reducir abismalmente, que es lo que tenemos que hacer, es reducir, es una de las R, que ahora después las vamos a ver, es la R, que es la de reducir, que no exista ese material en la vuelta, eso es a donde tenemos que llegar, ¿no? Esto de verlo como todo junto es basura, nos ha pasado, si yo abro el tacho negro, no les ha pasado que buscar algo y es como meter la mano ahí adentro, porque hay cáscaras, hay hierba, puede haber una pila, puede haber un pedazo de plástico, una bolsa, bien, entonces verlo así, si lo vemos todo junto, lo vemos como basura, pero si lo vemos separado, son oportunidades y materiales, como lo que está arriba de la mesa, están limpios y son oportunidades de trabajo, porque, como les comentaba anteriormente, genera oportunidades de trabajo para otras personas, entonces, y se recuperan y se hacen nuevos productos a partir de estos, estos que se reciclan. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes fue a Felipe Cardoso? ¿Pasó por ahí? ¿De paso? Nosotros pasamos con la ambulancia a veces cuando nos han recorrido, a veces pasamos por ahí cerquita. Pocas veces nos pasamos. Bien, ¿te llamó algo la atención del lugar o algo que quieras comentar? Esto. No, 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 es tremendo. Es tremendo. Felipe Cardoso, me gusta llamar este tacho, quizás a partir del día de hoy tiene nombre y apellido, el negro, se llama Felipe Cardoso, porque va a un lugar. No es que la bolsa sale volando y de repente yo cierro la bolsa negra y la dejo, va a un lugar, y va a este lugar, que está muy cerquita de acá, está como en el norte de Carrasco, por ahí. Es un lugar que ya, el año pasado a fin de año ya dijeron que ya no había más lugar, así que hay que buscar otro espacio en Montevideo para depositar los residuos. Entonces, ahí es donde volvemos de nuevo a lo de reducir. Con lo que ustedes están haciendo acá, ya están haciendo una reducción importante de estos desechos. Aquí es donde se generan incendios porque todos los materiales generan un gas muy, muy tóxico que hace que sea muy peligroso incluso para las personas que están trabajando ahí, pero también las napas de agua va todo para abajo, y bueno, y eso tiene una dimensión de 12 estadios centenarios en metros cúbicos. Es uno de los puntos más grandes y más altos de Montevideo. La otra vez estuve en el Latu y fui a una de las terrazas que está por ahí cerquita y una chica trabajaba hacía 25 años y me contaba cómo vio que crecía la montaña como si fuera, ¿no? Y se veían los camiones chiquititos pasando por arriba. Yo no lo había visto nunca hasta el otro día desde ese lugar, ¿no? Entonces dimensionar esto es parte de realmente entrar en conciencia. La idea también de hoy es tener esta información más fresca para visibilizar que esto está sucediendo, que no me lo contaron, digamos. No es una leyenda urbana. Bien, la economía lineal tenemos recursos naturales que los extraemos en desmedida, ¿no? Y que la idea de poder como traer a por qué estamos en esta economía lineal y que tenemos que hacer una transición me quiero detener en el consumo porque ese es el punto más importante. Es, si yo estoy parada en la góndola y decir qué es lo que decido comprar, ahí es donde también nosotros y nosotras tenemos ahí la responsabilidad de entender qué es lo que está pasando con mi consumo. ¿Por qué? Porque en realidad también hay otras realidades que si yo quiero consumir más sosteniblemente puede ser que sea más caro. Entonces, bueno, ¿qué políticas públicas podemos tener o qué podemos empezar a diagramar para que sea accesible para todos y todas? Porque en realidad también el problema ambiental es un problema socioambiental. No es solamente el ambiente, está todo relacionado. En cuanto yo también pueda alimentarme mejor y pueda poder obtener materiales que sean más amigables con el medio ambiente va a ser en realidad un beneficio para todos y para todas. Entonces, en esta idea del consumo de la economía lineal poder detenernos en el consumo para entender hoy cómo consumimos y qué consumimos y después sí están otros actores, el Estado, las empresas privadas en general, que generan estas leyes que sí son más macro pero hay una responsabilidad individual que también hay que atender. No es que solamente es responsabilidad del resto, también la responsabilidad individual también es una responsabilidad social. Vamos a pasar de una economía lineal que es la que tenemos ahora, estamos en transición, en Latinoamérica estamos muy lejos, hay otros países en Europa que ya hacen esto que estamos haciendo hace como 30 años más o menos y también multan si algunas organizaciones no reciclan, entonces no clasifican y no reciclan. Este es el punto, la economía del reciclaje es lo que estamos ahora, digamos, el punto del ejemplo. Adelante, adelante, ¿cómo va? Bienvenidos. Y la economía circular es la economía a la que queremos llegar, que se le llama también bioeconomía. Es una economía en la cual todos los materiales que están en el ambiente vuelven de nuevo a un ciclo para volver de nuevo al mercado y así sucesivamente. Lo cual es un desafío muy grande. Siempre volvemos a que estamos en un momento con un desafío muy grande, pero dimensionarlo está bueno. ¿Alguno, alguna de ustedes conocen las R's? ¿Las tres R's de la sostenibilidad o las R's? ¿Hay más R's? Hay como... Ahí está, perfecto. Y hay como nueve R's, van habiendo cada vez más, cada seis meses más o menos que hacemos un... Aparecen más porque en realidad, bueno, esto va cambiando la economía y se va como incorporando a nuestro vocabulario más, ¿no? Y a nuestras acciones. Reciclar, miren dónde está en el cuadro de la sostenibilidad. O sea, nosotros estamos situados en un punto en el que es muy bueno, pero no es lo mejor, digamos, para... Porque ya no... Digamos, es la solución a lo que ya tenemos, que es una producción desmedida de materiales y de plásticos hace cien años en donde nadie dijo, no, bueno, en realidad el plástico no es biodegradable, estaría bueno que lo podamos controlar. En realidad, no, no es que se sectorizó y que el plástico quizás fue para el sector de medicina o hay sectores, porque no vamos a demonizar el plástico. El plástico es muy bueno para ciertos sectores, pero lo que pasa es que hicimos todo de plástico. O sea, no es solamente ciertos materiales. Entonces, lo que sucedió fue eso, no hubo una auditoría a nivel ambiental y hoy estamos con la sobalcuello y ni hablar con la ropa, por ejemplo, que es una de las industrias que contaminan más porque tenemos, estamos todos llenos de poliéster y que lo tenemos naturalizado. Entonces, bueno, parte también de poder hacer ese cambio es, aparte de reciclar, que es lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, que es muy importante, reutilizar, que ahora vamos a dar unos ejemplos, y reducir. Vamos a ese. ¿Cuál es el de reducir o rechazar? También hay otra R que es la de rechazar, que es directamente yo eso no lo consumo. ¿Necesito realmente este producto? Ahora después vamos a ver cuáles ya van a ir directo a Felipe Cardoso y por ahí en algún otro momento que ya estén por comprar algo, a partir de ahí ya puedan decir, esto no se puede reciclar. Y bueno, ahí empieza a picar el bichito y empezamos a abrir portales de conciencia, que es lo que necesitamos en realidad, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, el día de hoy es una posibilidad y es una oportunidad también para repensarlo. Vamos a ver unos ejemplos de reducir envases retornables que son de los que se mantuvieron firmes durante muchos años, los de cerveza y los de gaseosas. Se desperdicia en Uruguay cuatro toneladas de alimentos anuales, lo cual es una demencia, hay mucha gente que está pasando hambre. en muchos campos estamos en mucha desigualdad, pero bueno, no significa que, bueno, en nuestra economía hogareña qué podemos hacer para evitar ese desperdicio de comida. ¿Cómo compro? ¿Compro a granel? ¿Quizás compro con otros vecinos, con otras vecinas? No lo sé. No es que haya una solución, sino la idea de hoy es poder repensar y reflexionar qué acciones podemos hacer para cambiar si algo de algunas de estas cosas yo las puedo reducir. Está en mi alcance esto, envases grandes, evitar packaging, hemos visto un montón de dos tomates en esto con papel film, ¿quién no lo ha visto en el supermercado? Bueno, también la idea es poder decirle que no a esto y poder ir a otro lugar y poder llevar, ¿no? Como también está nuestra responsabilidad, quizás es más fácil porque me queda más cerquita, pero después a la larga termino yo teniendo dos materiales más además de las frutas que quizás no se las podemos evitar como la la mandarina en ese frasco. Y bolsas reutilizables que acá también vamos a reutilizar varios, por ejemplo, acá estoy con un termito, estoy tomando un té y me lo traigo en esto, el acero inoxidable y el vidrio son de los mejores materiales para poder ingerir alimentos, la copa menstrual para las que podemos usar y las que queremos usar es una de las alternativas que ayuda muchísimo al medio ambiente además de otros beneficios y frascos que hemos tenido, creo que también los frascos y los envases retornables, quizás algún vecino, alguien lo necesita, poner frutos secos, bueno, poder elegir estos materiales, el vidrio para reutilizar es uno de los mejores, entonces quizás no tenemos mucho lugar de acopio, pero sí está bueno saber de que no desprende ningún material, porque ahora después vamos a ver qué pasa con algunos plásticos y relleno de esos plásticos, poner alimentos adentro de algunos materiales hace que consumamos ese plástico, entonces si podemos elegir si tenemos acero inoxidable o vidrio es muchísimo mejor, esos son algunos ejemplos. y la otra vez que yo no estoy viviendo en Montevideo, pero fui a la feria en Montevideo después de varios meses y yo ya sabía que quería comprar algunas cosas, entonces me quedé pensando y no tenía conmigo encima tuppers, entonces yo ya sé que si yo voy todas las semanas en lo cotidiano a comprar al mismo lugar, ¿qué pasaría si yo me llevo ya aparte de la chismosa o aparte del carrito dos tuppers más donde poner lo que se les ocurra, ciruelas o queso en vez de que me den plástico del plástico del plástico y la etiqueta del plástico, ¿no? Bueno, en algunas ferias se lo envuelven en papel que está buenísimo pero en otros lugares lo envuelven en plástico, entonces tratemos de incorporar a nuestra vida cotidiana este tipo de acciones que son las que hacen que se reduzca la cantidad de plástico que hay alrededor y recordar, si vemos que hay una persona que está al lado nuestro y llevamos el tupper bueno, puede ser que eso contagie las buenas acciones en la vida pública hacen que el resto de las personas se contagien de buenas acciones y tenemos toda la... podemos hacerlo, digamos, estamos en nuestro pleno derecho de hacer. Una persona genera un kilo diario de residuos, esto es un número de Latinoamérica, de Uruguay y de esta zona del sur porque en Canadá y Estados Unidos es mucho más grande porque tienen un consumo más alto para que nos demos idea de él, el compostaje que es lo que representa en una bolsa, de las bolsas negras que de la bolsa de residuos negra, bueno, la mitad de eso podría compostarse. Entonces, el otro 25% sería reciclables y solo el 25% es este... de mezclados que va Felipe Cardoso. Ustedes van a recibir periódicamente un informe en donde van a tener unos números que están relacionados con cuánto ustedes evitan de gases de carbono al... con qué es lo que están aportando ustedes relacionado porque son kilos en realidad o es peso a qué equivale, ¿no? Equivalencias para que también sepan que ustedes están haciendo un aporte y que a qué equivale, no sé, tres viajes en avión a San Pablo es lo que quizás en un año ustedes hicieron. Entonces, van a tener esos informes. Acá tenemos dos piques, pequeños piques por si algún curioso o alguna curiosa donareciclo.uy es una página donde pueden encontrar además puntos personas que estén en alguna organización pequeña tienen una app exacto, ahí va. Y este, bueno, quizás estoy de viaje y me voy a un fin de semana a otro lado, entro acá y chequeo susmeo, veo alguna huerta comunitaria, quizás hay alguien que está reclasificando también. Bueno, esto es para los que están además en el interior porque acá quizás en la zona metropolitana tenemos más acceso. Este, bueno, sería un pique y mapa verde huy que es algo muy nuevo, es un proyecto que empezaron unos estudiantes de la universidad de comunicación también y nuclea iniciativas juveniles ambientales porque lo que pasa es que hay mucho pasando pero todo como separado. Una limpieza de playa acá y otra limpieza y no tenemos ni idea qué es lo que pasa como a nivel del mapa porque si no son acciones aisladas, ¿no? Muy pequeñas y pensamos que quizás no está pasando a nadie, en realidad está pasando un montón. Así que también darle, meternos y que haya tráfico de información y que podamos meternos en estos lugares que también sepamos y también podamos contar no, porque vi eso, el boca en boca acá en Uruguay te funciona muchísimo. Esos son como dos, bueno, hay información para que tengan en la vuelta. Y vamos a pasar a la parte de la solución. Y la hora, me voy a ver la hora, ahí está, porque ustedes me dicen, ¿no? Carla, vos ahí avísame si yo me voy, estamos bien de tiempo. La idea es pasar a los tachos, acá falta, en realidad nosotros tenemos un tacho azul, pero ustedes tienen el tacho de repapel, pero vamos a hacer un repaso también de los tachos de solo papel, ¿no? De papel y cartón. Entonces tenemos el cesto marrón que es el de compostables, el cesto verde que es el de reciclables varios, el cesto de repapel que es el cesto de papel y cartón y el cesto negro que es Felipe Cardoso, porque tiene nombre y apellido. Y nos basamos en la norma UNIT que es una norma uruguay que regula lo que son los colores y los tipos, ¿no? De clasificación. Eso es lo que hay por acá. Bien. Me gustaría saber si alguno o alguna de ustedes composta en sus casas. ¿Tienen compostables? Ahí está. Bien. Sí, totalmente, sí, para generar fertilizante. Bien, perfecto. Ahí está. que es lo que podemos disponer y ahora vamos a ver algunas diferencias y dentro de la, gracias Carla, dentro de los, ¿ya tienen acá? Opa, me gusta, me gusta que hayan. Bueno, qué interesante y qué belleza. Está perfecto que esté acá. Ahora abre. No, está re bien. No, porque, a ver, no, el resto no está. Está buenísimo cuando hay, porque es también lo que sucedió y también esto no es nada de, me da vergüenza, no, fui yo, la idea es aprender y nadie, no está bien, está mal, estamos aprendiendo y esto es algo como, el intercambio es lo más enriquecedor y lo más importante. Bueno, es la técnica que imita la naturaleza transformándola en materia orgánica, transformándola en materia orgánica en fertilizante para las plantas. Es el proceso más simple que tenemos en la vuelta para hacer en esto de la economía circular que decíamos, es lo más tangible que tenemos para hacer, porque en realidad para una planta de reciclaje de plástico no podemos tenerlo al alcance en nuestras casas, pero sí este proceso. Así que si tenemos la oportunidad de hacerlo, en lo personal a mí me da mucha satisfacción ver y poder devolverla a las plantas aunque sea en poca cantidad si no tengo mucho lugar quizás puedo del 50% del compost menos incluso, quizás porque claro como mucha verdura mucha fruta y se me llena el tacho y después no tengo lugar porque vivo en un buen ambiente porque pasan muchas ¿no? Totalmente. Ha pasado también de que hay vecinos y vecinas que reciben porque quizás tienen algún jardincito o en donde reciclo puedo chequear a ver si hay algún lugar de huerta comunitaria huerta urbana donde lo pueda llevar y quizás salgo a trabajar y salgo con una bolsa y quizás paso todos los días por ahí y no tenía ni idea y quizás alguien puede recibirlo entonces también empezar a conectarnos con el espacio con la comunidad alrededor de donde vivo o de donde trabajo y ahí también empezamos a conectarnos y empezar a bueno a que las cosas quizás tengan otro sentido la importancia de compostar es eso es cerrar el ciclo a muy bajo costo y ahí vamos a hacer brevemente dos a repasar el compostaje hogareño que es y el compostaje industrial que es lo que ustedes van a hacer acá hay diferencias porque en uno en el compostaje hogareño se pueden disponer ciertos orgánicos y en el industrial otros ¿no? pero para tener una referencia las terrinas que pueden ser con o sin lombrices en la de abajo ¿no? esto va ponemos materiales orgánicos y después secos arriba la idea es que puedan ser la misma cantidad de secos y de húmedos para que no despida olor también la compostera está bueno que esté bajo techo no al sol como para que no generen olores en verano o ir moviéndola si tenemos espacio para que no le dé el sol directo y se genera un lixiviado que es ese líquido que se ve ahí abajo que ese es un fertilizante que se diluye en agua y es espectacular de lo mejor que y de los mejores regalos también que podemos hacer porque en realidad si a alguien le gusta el jardín o tiene plantas si tenemos empecemos también a ver que podemos hacer regalos más simples y que tengan otro significado compostaje industrial esto es lo que ustedes van a hacer acá ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que como ven ahí en el tractor se va a lugares a un lugar que nosotros trabajamos un aliado es Bioterra va a Juanicó no sé si alguno de ustedes fue pasó por acá Bioterra es una organización que recibe toneladas de orgánicos de diferentes lugares como ustedes de diferentes organizaciones y se disponen en estos en estos lugares esas filas de tierra y con unos microorganismos se produce el fertilizante que es ni más ni menos que nueva tierra para que entre al mercado voy a pasarles acá para que vean ustedes van a recibir periódicamente estos bolsones que es el bolsón de tierra directamente que es lo que para que ustedes puedan hacer sorteos o puedan si tienen algunas plantas acá ya directamente ponernos en algunas plantas o si no tienen huerta y tienen lugar para huerta ¿quién dice que quizás se puede hacer? bueno hay como pequeños proyectos que se podrían hacer también pero tener en cuenta que eso va a volver o sea ustedes van a depositar yerba van a disponer café y después va a volver en forma de tierra que es el proceso más simple pero que lo tenemos al alcance de la mano bien y ahora vamos a pasar a hacer un repasito de cuáles son los compostables y la diferencia vamos a ver que acá ustedes acá en AMEC van a poder disponer más materiales que en sus casas así como para no entrar en confusión porque por ejemplo vamos a ir a la bolsa esta bolsa que es compostable esta sí iría en el marrón de aquí si yo pongo esto en mi casa las lombrices no sabrían qué hacer bien con esto es demasiado para una compostera hogareña lo importante es que tenga por ejemplo el sello es un sello que tiene que dice ley número muchas bolsas he visto bolsas que no lo tienen dicen compostables pero no lo tienen ojo con eso solamente porque ahora vamos a ver que muchas de los materiales que nosotros vamos a disponer principalmente en el verde y en el marrón tienen números entonces bueno vamos a afilar un poquito más el ojo a ver cuáles son esos materiales así que la bolsa entraría dentro de los materiales a compostar hierba café la ensalada por ejemplo esto es un clásico de mediodía yo me compro unos ricos canelones me queda salsa una de las preguntas ¿cuál limpio tiene que estar para que yo lo ponga en el reciclables? en este caso sería en el verde no esta vamos a suponer que yo tengo la comida acá termino de comer limpio con una servilleta el recipiente esta servilleta es la que va a compostables al marrón y este en este caso es un número 5 este si se va a reciclar ahora después vamos a ver los números iría en el verde entonces importante que saber que las servilletas que yo uso en la cocina que tienen comida no es que me suena la nariz y van acá en realidad si yo me sueno la nariz o me lastimo y tiene sangre van directamente como en el del baño al negro al de Felipe Cardoso porque son residuos sanitarios todo lo que es residuos sanitarios va al negro eso no hay no hay otra opción pero si yo me seco la boca o limpio un poco la mesa así porque se mojó ese va directamente en compostables lo bueno saber de que este es el que pueden poner en las casas por ejemplo no quiero mezclar pero bueno para saber que no no es la idea de poner tantos tantas servilletas en esto es un compostaje industrial lo cual también es muy bueno saberlo porque ustedes ya van a poder disponer muchos más materiales aquí entonces hay mucha más gama y más posibilidades para convertirlo en materia orgánica cascaras de frutas hay como ven una media luna los alimentos procesados también pueden ir acá un pedazo de hamburguesa que le quedó un pedazo de galletita también puede ir acá alimentos procesados sí lo importante es en este caso que no tengan envoltorios ni metales que no tengan líquidos ni aceites y huesos vacunos no porque tienen una muy baja degradabilidad entonces bueno también habla mucho de nuestra alimentación la carne en sí misma los huesos de la carne no se en el ambiente bueno eso no tiene una descomposición rápida así que bueno estos serían como los puntos que no que no van en el compostable los huesos de vaca los huesos perdón de pollo y de cerdo sí van aquí porque son como más blandos y lo importante es como por ejemplo tengo acá no sé aceite este es una de aceite perdón vinagre de manzana el contenido vinagre es orgánico pero no por eso yo lo voy a verter todo adentro del compostaje la idea es verter todos los líquidos en una pileta en una cocina y luego poner este digamos este iría en el verde porque es de vidrio si está sano va ahí bien alguna pregunta con el compost o algo que se les haya aparecido preguntas dudas en el bien buen punto no lo había mencionado en el negro en Felipe Carlos va para allá no queda en este caso no queda opción después bueno los saquitos de té los que son de tela van todo con toda esa etiquetita y todo que son todos materiales amigables con el medio ambiente después hay algunos recipientes no sé si tienen por acá en la vuelta gracias algunos recipientes de bandejas que son bandejas biodegradables que son de caña de bambú o de caña perdón de fibra de bambú o de caña de azúcar y está en un proceso de certificación para que sean compostables no sé si acá en la vuelta llegan a comprar o tienen en algunos proveedores no porque hay algunos lugares como en los shoppings que hay como holapoque o algunos lugares que tienen un es muy común en algunas oficinas ver ese tipo de bandejas pero quizás en la vuelta puede ser que hayan este tipo de bandejas o las transparentes que esas son las que se reciclan igual como ya vimos lo más importante es reducir así que si yo puedo traerme el tupper todos los días y sé que voy a ir a comprar esas dos empanadas tratar de evitar esa bandeja con el papel film y vamos a ir pasando al de reciclables ¿alguna duda más o algo que quieran preguntar con el compost que les haya sucedido? lo de las servilletas es un tema ahí va hasta hoy perfecto todo lo que es con el resto de comida o o mismo de la comida al compost exactamente la idea es que pueda estar balanceado el compost que sean si no hay si hay 80% servilletas y dos cáscaras de banana después el producto que vamos a obtener que es el es bajo en materia orgánica que queremos que sea más ¿no? bien vamos al de reciclables que es el verde siempre limpios y secos compactados y sin líquidos dentro es la forma en la que nosotros debemos disponerlo adentro del verde tengo acá la botella la famosa botella este es un PET 1 vamos a ver un poco los números bueno acá que no salieron algunos acá había una cruz roja que significa que el 3 y el 7 no van aquí el 3 y el 7 son van directamente al negro son materiales como PVC u otros que no tienen ningún sello ningún número que no sabemos que el 7 que es el 3 sí tiene una composición pero es como los caños de PVC son tan gruesos que tienen otro fin más que nada con residuos de construcción entonces no van lamentablemente si tenemos un caño de PVC acá lo vamos a tener que disponer pero bueno no es un material que quizás están en la vuelta entonces vamos a detenernos en el PET 1 que es lo que más tenemos las gaseosas las gaseosas salus estos dos más que nada serían el PET 1 esta es una composición en polímero del PET 1 es de un solo uso se llama por eso es muy importante saber de que no debemos recargarlo con agua no sé si muchos hemos recargado esta botella varias veces con diferentes líquidos esto desprende microplásticos porque está diseñado solamente para que una sola vez se use y luego se recicle entonces la forma de disponerlo en el verde es compactarlo sacarle el aire y ponerle la tapita hay otra no sé si hay algunas organizaciones que juntan las tapitas o si ustedes tienen buenísimo también en el caso de que no lo hagan está bueno que ya si tengan la acción a tapitas oportunidades es que lo además de todos modos si no va la etiqueta son diferentes plásticos pero van todos juntos en el verde hay un dato muy importante que que tenemos en la vuelta que ingerimos el tamaño de una tarjeta de crédito en plástico por semana eso ya está comprobado está esos datos en internet y son son verosímeles nos estamos estamos disminuyendo nuestra calidad de vida vamos como en picada porque es todo lo que tenemos alrededor si miramos alrededor nuestro tenemos todo plástico entonces lo aspiramos lo lo comemos lo tocamos el agua los pescados o sea casi todo tiene ya microplásticos pequeñitos entonces no nos vamos a morir mañana porque me como una tarjeta de crédito no es sino es dimensionar que realmente estamos ingiriendo plástico entonces cuanto más también reutilicemos y usemos envases de vidrio tengo unos frutos secos para llevar al trabajo lo pongo adentro de un frasquito de mermelada tengo para llevarme agua una botellita a veces yo uso unas botellitas de tomate que vienen salsas de tomate son unas botellitas de vidrio que la verdad que conservan bárbaro y nos hacen eso no ingerir esos plásticos que despiden estos materiales así que si ven a alguien que está recargando esto ya saben ya somos varios hoy plantamos semillita tratar de no hacerlo y poder comprar o si podemos invertir en ciertas botellas como estas botellas que esa es de metal está buenísimo también es una inversión pero es una inversión para nuestra salud eso tenerlo bien presente después tenemos voy a pasarles acá el 2 este sería voy a pasar por acá si ven la etiqueta la parte de atrás hay un sellito triangular que es el 4 y este SIF tiene un 2 el 2 está muy chiquitito abajo en la base ahí va en la base esos son los números que sí podemos son diferentes polímeros más fáciles o menos más difíciles de reciclar pero son los que más tenemos en la vuelta el 1 y el 2 también son los de shampoo el 2 y el 4 también y las bolsas que son este tipo de bolsas o la de la sallet de leche por ejemplo es una bolsa que se estira este es un signo de que se puede reciclar es una bolsa que se estira normalmente esto es un número 4 ven acá acá hay un está el numerito 4 esto es de una creo que es de sí de un lugar de que venía una ropa venía ropa acá adentro entonces ¿cuáles son los cómo yo me doy cuenta que esta se puede reciclar? se estira ven así si yo a comparación con esta esta hace más ruido esta hace menos ruido ese sería otro signo que no hace tanto ruido y si yo sí si yo la aprieto le cuesta volver como a su forma de bolsa original esos son los tres signos de que yo si no tiene el número 4 como esta de que yo la puedo reciclar las bolsas por ejemplo como estas que son las que vienen las botellas y los de papel higiénico y los de rollos de cocina esos también se pueden reciclar normalmente son número 4 así que esas van todo esto va en el verde ¿no? en el sexto verde y esta que es una bolsa normalmente son de regalos no sé muy bien donde vienen hace mucho ruido hace más ruido normalmente vuelve de nuevo como a su estado si yo la aprieto y en vez de estirarse se corta es como que hace como más ruido en vez de que yo la pueda estirar entonces esta bolsa que hace más ruido que se corta que vuelve a su estado va a Felipe Cardoso en el negro o sea son como se va haciendo como bueno nos vamos a ir familiarizando con los materiales y también eso es paso a paso no tenemos por qué saber todo después algo muy importante para tener en cuenta si yo dudo o si estoy adelante de los tachos no tengo ningún colega de trabajo para preguntarle que eso también un poco es la idea no es la idea de estar acá y no sé y me da vergüenza la idea es empezar a intercambiar este dónde va no tengo ni idea bueno hay algunos lugares que juntan tienen una cajita y ponen ahí las dudas por ejemplo en la semana entonces bueno ahí se intercambia en algún momento o en el almuerzo si tienen en algún comer bueno por qué tenemos dudas le puede mandar también una foto al equipo comercial a Nani o a Gonza como para también sacarse las dudas o sea no hay que saber todo todo esto es el pantallazo general pero esto es de a poco bien después tenemos vidrios gracias te tocamos venir a darme muchas gracias si exacto gracias esta bolsa de acá esta que hace ruido iría al negro a Felipe Cardos y la bolsa que hace menos ruido o vemos si tiene algún sello que nos diga qué son los números los números los tienen acá arriba en el tacho está el 1 el 2 el 4 el 5 y el 6 o sea el 3 y el 7 no están yo los coloqué acá como para que veamos que están pero estos dos no se reciclan exacto estos dos no bueno y después tenemos sí el gris bien ahí Carla buen punto ante la duda mezclado es como una de las premisas que nos tenemos que llevar hoy obviamente que si estamos dudando todos los días todo el tiempo claro exacto la idea es poder pero ¿por qué? porque si dudamos podemos contaminar si no estoy seguro puedo contaminar los otros dos tachos y ahí sí es un problema si yo tiro un pedazo de plástico en el compost imagínense en grandes cantidades no se puede hacer una selección realmente es muy importante para que la calidad del compost sea buena en este caso que no tenga nada de plásticos ni de otros materiales que no sean orgánicos bien tenemos ¿dónde dejé el cosito? por acá tenemos las bolsas después tenemos vidrios el vidrio tiene que estar sano no roto recordemos que del otro lado de la bolsa están nuestros colegas abriéndolas son hay seres humanos no hay una máquina que se lleva y la pasa para otro lugar entonces es importante dimensionar que hay colegas del otro lado reclasificando y abriéndolos para llevárselos a otros lugares en esto de la empatía hacia otra persona y a otro ser humano que está del otro lado entonces vidrio también va en el verde tenemos plásticos por ejemplo este voy a pasar para el otro lado el número 5 está atrás esa bandeja también este se recicla tengan en cuenta que la mayoría tienen números abajo entonces quizás ahora poder detenerse un poco a ver qué o estar en el supermercado y empezar a chupir tener ahí los productos en sí van a empezar a ver estos números es importante familiarizarnos porque esto esto recién empieza acá en Uruguay o sea estamos muy verdes pero vamos a ir avanzando cada vez más a nivel nacional hay un plan vale que es un plan nacional en el cual no vamos a tener otra alternativa que hacerlo es parte de lo que debemos hacer con lo que ya tenemos en la vuelta que son un montón de materiales que debemos gestionarlos de alguna manera el tetrapack también va el tetrapack tiene tres componentes tiene aluminio tiene plástico y tiene cartón la verdad que es un componente muy complejo para volver a para reciclar o sea si podemos evitar el tetrapack muchísimo mejor si conserva muy bien nuestros alimentos por eso es un producto que se vende un montón como los de larga vida es como que tenés una leche y tenés una leche por mucho tiempo pero también a la vez tenemos que pensar cuál es el packaging que está o sea el packaging y el alimento están relacionados nosotros compramos un alimento y tiene un packaging y normalmente el packaging y el alimento están relacionados ahora después vamos a ver en los que van a Felipe Cardoso porque el packaging es yo tengo un packaging amigable en un gran porcentaje seguramente ese alimento también es saludable para mi cuerpo entonces también esa relación de qué es lo que hay adentro de ese packaging que no se pensaba antes en el packaging se pensaba en el consumo masivo antes y ahora también pero está modificándose porque ya hay algunas organizaciones en esto que charlamos de los objetivos globales como por ejemplo Unilever que son marcas que tienen una fabricación muy grande de productos o de packaging tienen que ir virando hacia un lugar sostenible las organizaciones más grandes también lo tienen que hacer entonces empezar por uno y también hay otras organizaciones que ya lo tienen que hacer a nivel porque son políticas bien y después acá tengo una placa para pasarles que es una placa de Uruplac Uruplac es uno de nuestros aliados esa placa es con lo que se hacen con bolsas y con este material se generan esas placas que sirven para hacer tachos o revestimientos de pared lamentablemente no la tenemos tan incorporada sino está dentro de nuestro de nuestro cotidiano esa placa estaría bueno que sí voy a poner un poquito de agua ando media 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 de la garganta bien este vasito también este es un 6 ¿se va? y la bandeja de espuma Blast también nosotros la reciclamos ¿qué sucede con esta bandeja? esta es como el top hay un top 3 de cosas que no para que ya sepamos si bien nosotros la recuperamos evitemos esta bandeja es uno de los peores materiales que están en la vuelta las más baratas lamentablemente para la mayoría de los comerciantes porque a un comerciante le sale mucho más barato quizás comprar un montón de estas que las que son de cartón o de bambú en esto de poder ¿cómo hacemos para que para incorporar a la economía para que salga más barato? esas son las políticas que necesitamos también como soporte para los productores las productoras de esto que puedan bajar sus costos o tener alguna estoy diciendo en realidad es eso no es como como entre ciudadanos yo tengo un amigo alguien que tiene un proyecto bueno empezar como a atar esos cabos que es donde ahí donde empieza la mena a cambiar entonces importamos desde Asia este producto lo usamos para ponerle dos peras y un papel film para que en el caso de que lo recuperemos porque están trabajando en Amec y que tienen la suerte de que vaya acá nosotros los acopiamos y los volvemos a llevar de nuevo a Asia no nosotros pero se van containers para tener una idea del camino que hace esta bandeja no tiene nada de sentido entonces parte de la responsabilidad también de que no esté en el mercado es que no la consumamos de que nos podamos hacer responsables también de que esto yo no lo quiero y el papel film amareño ese tampoco ese es uno de los que quizás lo tenemos más en la vuelta ese papel no se recupera ese es un plástico que no sabemos qué es entonces también va a Felipe Cardoso si podemos tener no sé guardar algo en la heladera un plato arriba de otro plato un tupper un tupper de vidrio otro un frasco empecemos a reutilizar algunos productos que tenemos en la vuelta y evitar estas bandejas ni hablar esto con microbandos y estas cosas no bien si total ahí va que son bien el vaso sí la tapita hay que ver qué plástico es si la tapita normalmente las tapitas de café yo no tengo acá dice que es un 4 o es un 1 y ahí iría dependiendo donde vos lo compres también porque pasa eso por eso está bueno si tenemos la posibilidad en la mochila ir con uno de estos hay algunos que son más chiquitos ya sé que me voy a comprar un café tratemos de evitar el vaso de polipapel ese que ahora lo vamos a ver porque va al de Felipe Cardoso los vasos de polipapel vos comentaste que era de tergopol de espuma plaz en realidad sería como este y si están ustedes acá sí si ustedes están no sé en otros lugares que normalmente donde podemos conseguir esos a veces no hay lugares donde yo los pueda tirar si yo puedo si yo sé que vengo para acá y puedo pasarle un trapito un papel y guardarlo y traerlo para acá buenísimo o sea es como responsabilizar también de no disponerlo en cualquier lugar o si tenemos la posibilidad de traerlo acá además y andar con esto siempre está bueno y después tenemos latas latas de atún latas de aluminio el aluminio es un material que se puede reciclar infinitamente igual que el vidrio no tenemos fábricas aquí en Uruguay había una fábrica de vidrio volviendo al vidrio que se llamaba Invidrio era una cooperativa que cerró pero para tener en cuenta también como los materiales que son muy nobles y que si pudiésemos tener una industrialización sobre estos materiales sería ideal más que nada es complejo porque en realidad el acopio de tener vidrio acopiarlo que no se rompa también genera un costo logístico más pesado pero bueno pero es muy noble también así que si podemos conservar nuestros alimentos en vidrio muchísimo mejor bien pregunta si acá no hay plantas para el vidrio ¿a dónde iría? normal sí que buenísima tu pregunta el vidrio acá en Uruguay nosotros algunas determinadas botellas las compramos a Chile y Argentina que son la mayoría de vino y se vuelven a llevar de nuevo para allá después tenemos trabajamos con algunos aliados que son más chiquitos que se llaman arenas de vidrio por ejemplo que tienen un acopio muy acotado no es no es tan grande entonces hacen mesadas por ejemplo pero tampoco es que se inmersan se meten de nuevo en el mercado tan fácilmente entonces está para hacerse digamos eso es como uno uno de los materiales que están que está bueno poder recuperarlos o sea nosotros lo vamos a tener la mejor disposición mejor que Felipe Cardoso seguro porque por lo menos se recuperan y se llevan y se traen pero en ese caso si no o si está roto iría a mezclado lamentablemente así que eso los traemos de Argentina y de Chile la mayoría de los de los países de los sanos y después vuelven para los sanos qué buena pregunta la verdad que no acá en Montevideo no lo sé porque ha pasado mucho de que están los contenedores naranjas y que hay generan muchas dudas los bolsones y a veces se rompen totalmente no están no están diseñados para que no de los vidrios bien es un tema es un punto interesante lo que está sucediendo como a nivel metropolitano porque bueno nos genera con muchas dudas por eso mismo no tengo toda la información porque en realidad como estamos como gestionando desde otro lugar si te hay un en la página de la intendencia este mes del mes del junio lanzó como relanzó los bolsones no sé si los los bolsones hay bolsones chicos bolsones medianos y grandes donde vos llamás hay un what up vos llamás y los pedís y después si tenés un bolsón chico lo vas a dejar uno de los puntos en este caso también son los los tachos naranjas y si no una de las mejores opciones es llevarlos al supermercado en los supermercados hay bolsones grandes y puedes llevar si tengo un disco tata cerca que son grandes poder llevarlo ahí el destino no lo sé me gustaría saber más estamos como tratando de recabar la información porque es también parte de las soluciones generales de la sociedad nos preguntamos mucho ¿qué hago en casa con mis residuos? así que serían esas las opciones y bueno y también poder meternos en la intendencia para ver si hay más información ahí es la otra alternativa bien ¿y cómo venimos de tiempo? porque se me va bueno ya es casi tenemos unos minutitos más ¿sí? ahí va así podemos ir cerrando papel y cartón que ustedes ya ¿hace cuánto que vienen con el papel y cartón? ¿sí? ¿con el papel? qué bien qué bueno buenísimo así que tú se lo tienen pero bueno no es el verde es el tacho que van a tener siempre nosotros tenemos el tacho azul que de la norma unir serían tachos de color azul siempre limpio y seco sin restos de comida sin etiquetas ni grampas y no disponer tickets en ese caso bueno los tickets tienen como un alta alta claro tienen plástico para poder sellarle la tinta y vamos a hacer un breve repaso mezclados que en realidad lo podemos reducir un montón reciclables sucios residuos sanitarios como dijimos antes chicles y barridos y después estos estos que lo tenemos esto es la otra donde queríamos llegar porque los alimentos que están aquí adentro son la mayoría son muy ricos son los que consumimos un montón alfajores galletitas bueno las barras de cereal las barritas de cereal todos estos que tienen metalizado adentro no los podemos reciclar van directamente a mezclados los tickets también acá un moño lo tengo acá lo que tengo ahí adentro bueno los moños estos los moños estos de plástico que no sabemos ni qué plástico es esos también van a mezclado entonces quizás también reflexionar llega a fin de año falta un montón pero pasa volando que tenemos que hacer regalos generalmente se compran un montón bueno en ese momento reflexionar ahora que tenemos como los números este como la información de a dónde va qué tipo de qué tipo de regalos hago también y si necesito ese ese moño o ese tipo de papel son esas las cuestion los cuestionamientos que nos tenemos que hacer para ir de a poquito utilizando mejores materiales a veces a veces el regalo es el regalo en sí ¿no? como y a veces el envolver o el envoltorio este tenemos que desechar acá hay un el otro día compré algo para la computadora es como un USB y vino esto y lo agarro y no tiene nada no tiene sellito de nada este sería un 7 que los que lo vimos antes es un cuando no dice nada que es otros es un 7 normalmente también este es el este tipo de plástico es el que vienen los juguetes los juguetes están hechos con un que no sabemos qué es lo que es si tienen la oportunidad de ir a volver a casa si tienen un juguete en la vuelta vean porque seguro no van a encontrar el sello a menos que sea un productor o un proveedor digamos de juguetes este consciente pero también eso también tenerlo en cuenta que yo este juguete o esto lo tengo que desechar no tiene una no lo puedo volver a utilizar y después los vasos de polipapel me gustaría acá con la marca que ya la conocemos estos vasos lamentablemente no se pueden reciclar son vasos que se le llamó marquetineramente vasos de polipapel que generan mucha confusión a menos que tenga un sello y que diga que son compostables es muy complejo porque hay hay un montón de vasos por lo menos vi 10 en los que vengo haciendo capacitaciones de diferentes tipos de vasos es bastante confuso pero este que está así que no dice nada digamos tiene como un un loguito pero no dice nada lamentablemente este va a mezclados estos vasos de polipapel van a mezclados no que porque sean de papel o parezcan de plástico lamentablemente no los podemos recuperar bien y que tenemos ya tenemos mezclados alguna duda con mezclados o algo haya quedado bien entero bien bueno entonces vamos a hacer un repaso antes estaba bien acá son los aliados también eso si quieren por si quieren sacar una foto o después pedirle a Carla son es a donde nosotros llevamos los materiales y que vieron que está la tierra la plaquita de Gruplac son estos aliados que hacen otros nuevos materiales para insertarlos en en la nuevamente en el mercado vamos a hacer brevemente un repaso de algunos puntos todo junto es basura basura separados son materiales como para que nos quede bien grabado hoy lo suficientemente limpio para no manchar el resto compactado por un tema logístico de espacio es muy importante que podamos reducir porque eso hace que entren más bolsas en el camión que haga menos viajes todo es como la idea es también de reducir también el impacto ambiental del traslado y el mejor recibo es aquel que no se genera quedarnos con esto es fundamental en esto de nuestra responsabilidad al consumo necesitamos que no exista no podemos estar en el mercado si nosotros no consumimos ciertos materiales no van a estar en el mercado y si consumimos otros si apoyamos otros proyectos que si tienen materiales más amigables con el medio ambiente es por ahí donde tenemos que ir también las comunidades poder tratar de encontrar alguien que esté haciendo galletitas mermeladas bueno apoyar también a vecinos amigos amigas que estén haciendo emprendimientos en vez de quizás ir en la fácil al supermercado que me queda una cuadra a comprar bueno tratemos de empezar a ver en forma un poco más comunitaria nuestra manera de consumo y hemos llegado al final de la charla esta es una breve encuesta de satisfacción la pueden escanear es un google form es más que nada para saber en qué estamos de las charlas y en qué podemos mejorar también así que bueno la verdad que están avanzando un montón me pone muy contenta que bueno que estén en este paso y que bueno espero que se hayan podido llevar hoy algo de información o algo más para poder trasladarles si tienen algún alguna charla o algún este fin de próximo semana fin de semana con amigos con amigas con amigas traiga o con la familia traigan el tema a la mesa traigan el tema y hablemos de estos temas porque así están viendo los cambios se hacen a través de también la charla y la compartida de conocimientos así que bueno muchas gracias por la atención la onda gracias creo que estás un montón de respuestas y un montón de preguntas contestadas claro que es un poco la idea muchas gracias y bueno empezamos este camino así que vamos a seguir andando van a llegar preguntas no lo dudes te van a acordar de nosotros está perfecto y ante la duda mezclados recordemos eso la idea que ya después alguno de estos temas que trajan ahí nos comentó hacerles una especie de escenita para poder poner en cada sector que también nos dice varias cosas que teníamos ahí en dudas entonces creo que estaría bueno como que hacer un pequeño material de recordatorio y bueno y a medida que vayan surgiendo otras lo vamos a contestar pero bueno muchas gracias por favor gracias a ustedes que no te tengan el celular muchas gracias a ustedes por el apoyo por aprender este camino que sé que va a ser gracias 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 gracias